¿Qué sucede en estos niveles de conciencia y qué se nos está mostrando en este esforo chat? Si tu alma eligió la opción A, estás ocupando el lugar de papá y lo miras a él con inferioridad. Lo miras débil, pequeño, que no sabe, que no puede. Tal vez papá estuvo ausente indiferentemente por la razón que fuera y estás ocupando su lugar, estás cargando con todas sus responsabilidades. Así como, por ejemplo, siendo la pareja simbólica de mamá y padre simbólico de tus hermanos. Y esto hace que no estés disponible para tu propia pareja. También puedes mirar a tu papá como un niño, como un hijo, entrando así, en un gran desorden, trayendo como consecuencia no tomar su fuerza para la vida. Se te van a presentar conflictos ante las personas de autoridad. Te cuesta alcanzar el éxito y el merecido reconocimiento porque no se siente esa seguridad interior para lograr triunfar. Si tu alma escogió la opción B, estás ocupando el lugar de mamá. Y entonces estás mirando a papá de igual a igual, como un amigo, como un hermano, y a su vez inconscientemente eres pareja emocional y energética de papá. Lo que te lleva a tener problemas con papá al discutir y pelear con él de igual a igual. Y te va a costar conseguir pareja. O si la tienes, hay conflictos presentes porque no estás disponible. Si tu alma eligió la opción C, estás ocupando el lugar de hijo, de hija, mirándolos como los grandes. Papá junto a mamá que te dieron la vida y tomando todos los regalos que nos dan como la madurez para tener una relación de pareja, éxito, reconocimiento profesional y prosperidad económica. Sintiéndote un ser humano completo, con mis padres integrados en mi corazón.